Aquí comienza Panorama Informativo Compartimos detalles sobre la jornada a continuación Sin duda un espacio que es muy importante para la localidad Pues es el lugar de disfrute y reunión de las diversas generaciones Estamos felices por el apoyo del alcalde Por haber logrado recuperar nuestros espacios Así que aquí estamos hoy celebrando Dando las gracias a todos los que nos han apoyado Y los que han confiado en el alcalde tanto como a nosotros Para nosotros significa todo Porque recuperamos un espacio donde sirve para todas las actividades Que estamos cerca de la plaza Y no contar con espacio suficiente para cada actividad era difícil Así que esto es maravilloso Maravilloso poder tener este hermoso espacio hoy en día Para todas las necesidades de las instituciones que están dentro de nuestro pueblo Hoy la sede social en su exterior Llevará una placa conmemorativa en reconocimiento y gratitud A don Enrique Horacio Galleguillos Quien en la década del 60 donó el terreno para la construcción de la sede En esos años para el centro juvenil La que fue construida por los propios vecinos Descrito por su familia como un hombre honesto y servicial Enrique es recordado como uno de los principales gestores En la concreción de tan importante anhelo para la localidad Formamos otra institución que se llamó Centro de Producción Social y Cultural Y eso siguió hasta hace algunos años atrás Cuando ya por razones obvias Ya echamos otra etapa de nuestra vida mayor Y ahí hicimos la gestión para traspasarle todo esto a la Junta de Vicente Pero mi papá fue el gestor que donó este terreno Su condición que tenía él de colaborar con todo el mundo Era una persona muy honesta, mucho emparente Muy dedicado a los asuntos Nosotros somos tres hermanos Y él era viudo Entonces siempre estuvo él al cuidado de nosotros El municipio colocó recursos Donde colocó profesionales Que ayudaron efectivamente a recuperar este espacio Pero también la Junta de Vecinos Colocó recursos y también Tuvo las ganas efectivamente De poder mantener la historia Mantener el escenario en el baño Mantener el urinario Mantener la estructura Porque una sede muy sólida Que no estaba en condiciones de ser usada Porque estaba mal traída Pero evidentemente que colocándole cariño Y colocándole a los equipos técnicos adecuados La pudimos recuperar Y hoy día tenemos una hermosa sede Para los vecinos de efectivamente el barillano Sin duda uno de los aspectos más significativos Ha sido la conservación de diversos elementos Como el escenario que se encuentra al interior Y algunas paredes Las mismas que albergan los recuerdos De los jóvenes de hace algunas décadas Hoy adultos mayores Algunos de ellos han partido Y los que continúan ven como sus hijos y nietos Continúan con el legado ¡Aplausos! Y ahora pasamos a materias culturales Jóvenes mostraron todo su talento musical En un festival de bandas Realizado en el Teatro Municipal de Vicuña Agrupaciones escolares Que transitan por diversos estilos Fueron los que deleitaron al público asistente Tenemos los detalles Los vemos enseguida Todo un éxito fue la segunda versión Del Festival de Bandas de la Comuna de Vicuña Que se desarrolló en el Teatro Municipal El Quino Este miércoles 3 de octubre Evento liderado por el grupo local Prófugos y el Colegio Leonardo da Vinci Jóvenes de diferentes establecimientos Educacionales de Vicuña y de La Serena Se presentaron en la oportunidad Quienes mostraron todo su talento Frente a una masiva audiencia Que aplaudió todas sus canciones Bueno, esta iniciativa nace Con el fin de poder dar espacio A los jóvenes talentos de Vicuña A las bandas escolares principalmente Para que puedan compartir Disfrutar de la música Fomentar la no competencia también Porque esto es un encuentro Ha habido una buena comunión Entre los mismos estudiantes Que están presentándose Apoyándose Prestándose instrumentos Cable Correas Todas las cosas que se necesitan Así que Creo que es una bonita instancia Y espero que se pueda seguir haciendo La pase súper bien Las bandas tocan muy bonito Y la verdad es algo Con lo que uno puede ir aprendiendo Todo el tiempo Sí, porque la música Igual nos ayuda mucho Por ser para Algunos que lo utilizan Como pasatiempo Otros que lo ocupan Como dedicación Y es algo que ayuda a todos Una experiencia más que alentadora Para las y los integrantes De las siete bandas participantes Quienes han tomado el camino De la música Como un pasatiempo Como una liberación De la rutina O incluso Como un posible futuro Ligado a las artes Me pareció increíble Presentarme acá Fue increíble Fue todo Mis compañeros Y yo estaba muy agradecido Por habernos invitado Hay que seguir Hay que seguir sus sueños No importa qué Sé que suena muy cliché Eso de seguir tus sueños No importa qué Pero es verdad Tienes que esforzarte Seguir adelante Muy buena experiencia Yo soy la ex bajista De los encarcelados también Entonces igual Es como bueno Recordar la banda Que tuvimos con los niños También Una bonita experiencia Por segunda vez Estamos en este escenario Ya el año pasado También estuvimos Con la otra banda Que teníamos antes Y nada espectacular Y nuestro compañero Un siete Apolo V Habitantes del Fuego Vaif Yosmic Exiliados Prófugos De Band Rock Academy Y Mala Fama Dijeron presente en la ocasión Agrupaciones que comienzan A hacerse un nombre En la escena local Con un prometedor horizonte Y con esto Nos vamos A nuestra primera pausa En breve Estamos de regreso Espérenos Estás viendo Panorama Informativo Entre las diferentes áreas Que conforman A la Municipalidad de Vicuña Se encuentra El Departamento De Desarrollo Social El cual tiene Por objetivo principal Contribuir Al mejoramiento De la calidad de vida De las personas Y familias Que viven En la Comuna de Vicuña Este departamento Está compuesto Por una serie De unidades Y programas Como el Registro Social De Hogares Habitabilidad Vínculos La plataforma De prestaciones monetarias Relacionadas a subsidios El de familias Seguridades Y oportunidades El de apoyo A la seguridad alimentaria El fondo De intervenciones De apoyo Al desarrollo infantil El de fortalecimiento Municipal La habilitación La habilitación De espacios públicos Infantiles Epi Crianza Y asistencia social Son 25 Las y los funcionarios Que trabajan En este departamento Quienes poseen Vocación Y empatía Con la comunidad Del Quina Orientando a los usuarios Y usuarias En todos los procesos Que se relacionen Con las prestaciones Que se entregan Quienes requieran La atención Del departamento De desarrollo social Deben solicitar Una hora A través de los teléfonos 512 670 351 O al 569 5215 5978 O de manera presencial En nuestras oficinas Las que están ubicadas En la ciudad De Vicuña Avenida Sargento Aldea 101 En la ex Ostería El horario de atención Es de lunes a viernes De 9 a 14 horas El departamento De desarrollo social Seguirá destinando Los esfuerzos En reconocer Las necesidades Y problemáticas De los habitantes De Vicuña Y generar acciones Que permitan Atender En forma integral A todos aquellos Que lo necesiten A través de un equipo Comprometido Contigo La noche La noche En la noche De la noche De la noche En la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Todo necesitamos ayuda para que no llegue a la casa! ¡Todo necesitamos ayuda para que no llegue a la casa! ¡Todo necesitamos ayuda! Los estudiantes comenzaron a realizarse sus diálisis en la red pública de salud, específicamente en la unidad de hemodiálisis del CDT del Hospital de La Serena, gracias a la implementación de un turno especial en el establecimiento de lunes a sábado. Esta moderna área es la única en su tipo en la región y el país, ya que cuenta con las dos terapias de sustitución renal en un mismo lugar y proporciona suplementos a los usuarios durante su tratamiento con el fin de disminuir los efectos de la diálisis. Escuchemos algunas impresiones. La verdad que estamos muy preocupados. que el traslado de las personas hacia La Serena efectivamente la va a hacer el propio sistema, a FONAS, al Ministerio de Salud, todos ellos se van a preocupar efectivamente de trasladar a los vecinos. Hay unas solicitudes que nos están haciendo en términos de poder colaborar acá en la comuna de Vicuña para el traslado interno y estamos trabajando en ello para poder efectivamente ser parte de la solución de aquellas personas que al dializarse evidentemente están proyectando las mejoras de salud, pero que el proceso en sí es bastante complejo y difícil. El centro de diálisis de la comuna de Vicuña, la autoridad sanitaria que está localizada como funcionamiento en la Secretaría Regional Ministerial de Salud, tomó la decisión de suspender, cerrar por un tiempo, ya sea para corregir o que sea definitivo, para el centro de diálisis de esta comuna, porque después de sucesivos sumarios han ido en aumento las dificultades para, uno, corregir esas dificultades y segundo, dar seguridad a la atención de los pacientes. Entonces, esa decisión se toma para que no tengan riesgo en el proceso de diálisis los pacientes y esta prestación, el siguiente centro de diálisis que tenemos preparado para esto está en el centro diagnóstico terapéutico de la comuna de La Serena. Por tanto, a partir de hoy martes, digamos, ya este funcionamiento se hará en la comuna de La Serena. Lo que nosotros requerimos son dos cosas. Primero, de que se pueda instalar en nuestra propia comuna un sistema, aunque sea un sistema de campaña, pero que pueda funcionar, hasta de que el centro de diálisis que va a funcionar en la comuna de Vicuña, que está en proceso de licitación, se haga lo antes posible. Por lo mismo, creemos y sabemos que hay experiencias donde se instalan estos sistemas de campaña y que tienen efectivamente la respuesta necesaria en términos sanitarios y en términos de responder a la complejidad de salud. Me explicaba el director de salud que probablemente eso se puede demorar una cantidad de meses importante, desde el inicio hasta poderlo materializar. Pero ojalá que se haga con la prontitud necesaria para que ojalá, no sé, de aquí a cuatro o seis meses ya no tengan que viajar nuestros vecinos y efectivamente se puedan atender aquí en el hospital de Vicuña, en este centro de diálisis de campaña, como lo queremos llamar, pero que efectivamente que esté funcionando y no signifique deteriorar aún más la calidad de vida de las personas con estos viajes que son bastante largos y extensos en la comuna de La Serena. En este contexto, nosotros estamos trabajando con mucha fuerza y con mucho ahínco para volver lo antes posible a dar esta prestación acá en Vicuña. Estamos aquí ya buscando en el hospital donde instalar un centro de diálisis que va a ser transitorio hasta que tengamos el definitivo que ese va a estar en unos 24 o dos años, un poco más, acá también en el hospital. Entonces, nosotros lamentamos mucho esto de las molestias que esto puede ocasionar, pero se hace única y exclusivamente por la seguridad de los pacientes. Y en otras materias, en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, que se celebra cada 1 de octubre, la Municipalidad de Vicuña dio a conocer las actividades que se tienen planificadas para este mes junto a las personas mayores de la Comuna Elquina. La primera de ellas fue la Misa del Adulto Mayor realizada en la Iglesia Inmaculada Concepción de Vicuña, en la que estuvieron participando el alcalde Rafael Vera Castillo, junto a los concejales Keter Gómez y Miriam Rojas Cabello. Las actividades continúan este viernes 4 de octubre con la Pampilla del Adulto Mayor en la Ramada La Chascona, para finalizar el mes con el Festival del Adulto Mayor y el Corzo de Flores por el centro de la ciudad. Compartimos con ustedes algunas reacciones. Ha sido un momento especial de una parroquia repleta de adultos mayores, de algunos un poquito más jóvenes, también acompañando. Creo que la fe mueve montaña y que cuando nos reunimos, cuando escuchamos una prédica tan hermosa, evidentemente que nuestros corazones y nuestra mente se fortalece. Fui invitado a hacer uso de la palabra y, bueno, ¿qué pudo decir? Gracias y que los adultos mayores deben seguir siendo importantes en nuestra comuna. Nuestra Administración lo fue así y espero que las próximas autoridades le den continuidad al trabajo que hemos estado realizando y que los adultos mayores estén en el eje central de sus decisiones y de sus acciones. Para mí fue una emoción muy grande porque hay una alegría en el corazón porque vi tantos adultos mayores unidos. Siempre estamos, pero en este momento, en esta ocasión, es muy maravillosa. Muy maravillosa. Quisiéramos entregarle toda nuestra sabiduría a la juventud, porque nosotros nos vamos a ir y nuestra sabiduría se va a perder. Yo me siento emocionada y he tratado por todos los medios de enseñarle y decirle a la gente que ellas divulguen todo lo que saben, toda nuestra sabiduría, porque usted entenderá que la enseñanza de ahora no es la de antes. La de antes era maravillosa, respetuosa. Y yo feliz de esta invitación, me la hizo personalmente el Club Adulto Mayor de Barillar. Ayer cuando estábamos inaugurando su sede de Sinal, nos convocaron a esta reunión y yo ves que yo nos he convocado, siempre hemos estado participando y el desafío, el compromiso a seguir contribuyendo, a seguir generando mejores instancias de participación de nuestros adultos mayores, a tener mejores espacios de movilidad, como buenas veredas, y a hacer que nuestra sociedad sea integral y que trabaje en función del adulto mayor. Como decía, todos vamos para allá, necesitamos que nuestros adultos mayores se mantengan vivos y se mantengan seguros en nuestras comunidades. Y ahora nos vamos a nuestra segunda pausa. Siga con nosotros. Estás viendo Panorama Informativo El Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Vicuña tiene como principal tarea mantener la limpieza y el hermoseamiento de diferentes espacios públicos de la comuna. Las calles, las plazas, el retiro de desechos domiciliarios, la mantención de árboles y áreas verdes, paisajismo, entre muchas otras acciones, son realizadas por nuestros equipos. Funcionarios y funcionarios municipales, además de servicios prestados por empresas externas, trabajan en conjunto y estratégicamente para cumplir con el objetivo más importante, que Vicuña siga siendo una comuna limpia y hermosa. Con paisajes únicos, Vicuña merece que la naturaleza y su gente puedan vivir en un espacio amigable, limpio y digno. En eso seguirán trabajando nuestros equipos, misión en la que esperamos contar con tu ayuda, ya sea a través del reciclaje, la reutilización o incluso en pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Hola, mi nombre es Patricio Bastén, soy instructor cinturón negro, cuarto DAL, de la Academia Municipal de Karate. El Karate es un arte marcial de origen japonés. El Karate cuenta con dos líneas, la tradicional y la deportiva. Yo me enfoco en la parte tradicional del Karate, que trabaja con la parte formativa y valórica de los alumnos. La Escuela Municipal de Karate trabaja con niños de zonas rurales. Las edades de participación son de los 7 a los 13 años aproximadamente. Te invito a sumarte al mundo del Karate. Estás viendo Panorama Informativo Y continuamos con Panorama Informativo y les contamos que este jueves 3 de octubre, las puertas del Teatro Centenario abren a las 18 horas para dar inicio a la cuarta versión del Festival Astro Música, evento en el cual se integrará un cupo o una banda o solista local para representar a la zona en el Rocódromo 2024, que se realizará en Valparaíso el próximo mes de diciembre. Tras la competencia, se presentará en el escenario el Teatro Centenario Dulce y Agrás, artista de Concepción, que el año 2023 ganó el premio Pulsar y que llegará desde México para participar de este evento. Durante el segundo día del Festival, se va a realizar el Encuentro Estelar, un espacio para charlas y conversatorios que abordarán diversos temas relacionados con la industria musical de la región de Coquimbo, jornada que se trabajó también de manera colaborativa entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con el Gremio de la Industria Musical Región de Coquimbo, INREC. La última jornada del Festival será una verdadera fiesta musical con la presentación en vivo de bandas y solistas regionales. El broche de oro lo pondrá el reconocido cantante nacional, Pedro Piedra, quien se presentará de manera gratuita. Las entradas, ustedes ya las pueden adquirir sin costo alguno a través del sitio web portaldisc.com para las tres jornadas, las que se van a desarrollar desde las 18 horas en el Teatro Centenario de la Serena, estos próximos días 3, 4 y 5 de octubre. Tenemos algunas declaraciones al respecto. Hacemos la invitación a que pueda ser parte de este Astro Música 2024 a partir del día jueves 3 de octubre, durante tres jornadas para poder conmemorar el mes de la música. Esta se realiza en el contexto de nuestro programa Escuelas de Rock y en ese sentido tendremos cinco finalistas y uno de ellos será parte del Rocódromo durante el mes de diciembre del 2025 en Valparaíso, el festival de rock más importante de Chile y que este año tendrá un foco especial en el fomento de las bandas regionales. También tuvimos una convocatoria abierta a las bandas de la región de Coquimbo que tocarán durante el día sábado, donde cerraremos con un gran show de Pedro Piedra. Cortaremos con tres jornadas, con actos artistas de calidad que van a venir a visitar precisamente nuestra región. Como gobierno tenemos una convicción en que el fomento y el desarrollo del derecho a la cultura y a las artes es propicio para poder seguir fortaleciendo la democracia en nuestro país. Muestra de aquello es el presupuesto 2025 que presentó nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, donde el área de la cultura tiene un incremento del 60% respecto del año anterior en materia de presupuesto. Para nosotros como INREC es muy importante estar acá participando de esta gran actividad de estos tres días, el jueves 3, el viernes 4, el sábado 5 de octubre, donde para nosotros es importante la asociatividad que estamos realizando para poder reunir también a todos los músicos, las músicas de la región de Coquimbo. Potenciar el desarrollo de las actividades musicales y culturales que estamos realizando durante el año, que es muy importante, gracias al trabajo más comunal que hemos estado haciendo con la Serenidad de Cultura y en otras organizaciones más, hemos ido potenciando el desarrollo de estas actividades. Así es que quedan todos invitados al día 10 jueves, que han iniciado acá en el terreno centenario, se está convirtiendo en un polo fuerte del desarrollo de la cultura regional, para que también participen no solamente de las presentaciones de los artistas y las artistas regionales, sino que también puedan presenciar y participar de talleres, conversatorios, donde la opinión de toda la comunidad es importante. Insisto, la asociatividad es la palabra difícil de pronunciar y también difícil de concretar. Pero estamos convencidos de que en este trabajo más comunal se va a seguir potenciando. Es uno de los años que más recursos sean destinados también para el desarrollo de la cultura aquí, a nivel de la región. Así que quedan todos y todas invitados, ya saben, a participar con los artistas regionales, que muchas veces decimos, no que no hay muchas oportunidades y sin embargo cuando las hay a veces no las vamos a ver, entonces lo importante es asistir también para que puedan apoyarles. A cinco años del eclipse total de Sol, que se presenció en gran parte de Chile el 2 de julio del año 2019, se volvió a generar un fenómeno celestial en donde la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Y es que este 2 de octubre recién pasado, las miradas se dirigieron al cielo para ver el eclipse solar anular, que si bien no se vio por completo, dejó imágenes como estas. Con esto nos despedimos. Que estén muy bien. Esto fue Panorama Informativo